El Centro de Competencias Digitales de Jerez de los Caballeros, NCC, pone en marcha esta semana una nueva opción formativa gratuita centrada en la creatividad digital para el empleo. Se trata de un taller práctico que se desarrollará hasta el 30 de junio. Este mes también ofrece un nuevo curso sobre competencias digitales básicas. Pues empezamos con la campaña de verano, con este calor además que estamos teniendo en estos días. Tenemos programada para la semana esta en la que tenemos dos talleres, uno de competencias digitales básicas y otro taller en el que se trabaja mucho el tema de la creatividad, donde trabajaremos unas herramientas tanto de vídeo como de fotografías y de audio. Y a partir del día 20 de junio sí que vamos a ponernos otra vez en contacto con vosotros porque seguramente tengamos nuevas actividades de cara más un poco diferente, de cara a estos días que nos quedan aquí por delante, donde los jóvenes también están de vacaciones y queremos trabajar con ellos. Pues el que mezcla tanto audio, vídeo e imagen está un poco, está demandado a partir de hace un mes en el que la Mancomunidad Sierra Suroeste ha informado de que se va a hacer una escuela profesional de auxiliar de edición. Entonces viene muy bien para empezar a trabajar con estas herramientas que seguro que luego en ese taller de auxiliar de edición se van a trabajar, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a retoque fotográfico trabajaremos con GIM, trabajaremos con herramientas como Canva, trabajaremos con otra serie de herramientas que como digo pues van a venir muy bien para cuando se tengan que enfrentar a esta escuela profesional si al final pues son seleccionadas. Y el de competencias digitales, en nuestro tradicional taller, a día de hoy se sigue necesitando hacer un taller de competencias digitales básicas porque hay personas que no saben utilizar un teclado, no saben hacer trámites, no saben manejarse con un ordenador y de hecho lo estamos viendo en los medios de comunicación como hay personas que tienen problemas a la hora de ir a un banco con un cajero o hacer un trámite como estamos hablando, ¿no? Entonces el taller de competencias digitales básicas son 30 horas y el otro de creatividad van a ser 18 horas. El de creatividad empezamos el miércoles, el horario va a ser de 12 a 2 y el de competencias digitales también empezamos el miércoles pero de 9 a 11. Entonces cualquier persona que se quiera inscribir, tanto si se cubren estas plazas porque más adelante volveremos a sacarlo, pues se puede pasar por aquí por el centro nuestro, que sí que vamos a cambiar también el horario de verano, no va a ser un cambio muy diferente porque lo único que hacemos es que vamos a abrir a las 8, de 8 a 2, vamos a estar trabajando de 8 a 2. Entonces el horario que teníamos de acceso libre para que cualquier persona venga a hacer aquí el trabajo que necesite, hacernos la consulta que necesite, va a ser de 8 a 9 o de 11 a 12 y luego el resto de horas pues vamos a estar con la formación. Gracias. Gracias.